Hola chicos, nuevamente el día de hoy vamos a hacer una actividad muy bonita, una actividad que es mayormente lo que nosotros trabajamos que son técnicas y vamos a hacer una técnica que se llama Tenka Eletrosa, para esta técnica que necesitamos, papeles de color, yo siempre trato de usar los retacitos que tenemos para poder usarlos, para que no se desperdicen, acá tengo los pedacitos que también los voy a usar, aquí también tengo otro pedacito más pequeño que también lo puedo usar, voy a utilizar color rosado, voy a utilizar color amarillo porque es un retazo que tengo, tengo color anaranjado, aquí también tengo color anaranjado y tengo, miren, pedacitos de color verde. Entonces, ¿a qué se refiere la técnica del trozado? Ah, dijimos que teníamos papel de color, como más silicona, bueno, la tijera no va a sacar en el trozo, ¿no? Entonces, ¿qué es la técnica del trozado? El trozado viene primero de lo que, primero hacemos un rasgado largo, hago un rasgado largo, largo y largo. ¿Qué? ¿Qué estoy usando? Tiene mi mano, ¿sí? Uno va adelante y el otro para atrás, y yo rasgo, rasgo. Y si me sale corto, me corto, y sigo, rasgo, ¿sí? Manito y lo rasgo, ¿sí? Ahora sí he hecho de un color, ¿sí? Ahí está un color, que ya lo puse, que es un color naranja, ¿sí? Ahí está, y lo tengo. Y he hecho lo que es, aquí, esto de aquí es rasgado, ¿sí? O es un rasgado. A ver, voy a utilizar mi papel rosado, ¿sí? Acá tengo un pedazo y yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a arrasar, rasgo, rasgo, ¿sí? Rasgo. Otro, este es rasgado. Esto es rasgado, esto es rasgado. Yo tengo los colores que voy a usar, ¿sí? Que tenga un naranja y tengo el rosado. Voy a utilizar esos pedacitos que también tengo, los rasgos, ¿sí? Ahí los que estoy rasgado. Porque tengo pedacitos de queso, ¿no? Los rasgos, rasgo, manito y el rasgo. Aquí se llama trozado. El trozado es cuando este que yo he rasgado, mejor, no largo, largo. Yo te hago, trozo, ¿sí? Y lo convierto en un tamaño más pequeño. O trozo, ¿sí? Acá estoy trozado, 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 trozado y trozado. Muy bien. Entonces, ya tengo color rosado que ya hay trozado. Y lo pongo a un costado y sigo trozando de acuerdo al tamaño anterior. Muy bien. Entonces, igual manera, voy a hacer con el color, ¿qué? Con mi color anaranjado, con mi color verde que ya tengo, estoy trozado, estoy trozado. Entonces, estamos trozando. ¿Y qué vamos a hacer con este trozado? Vamos a hacer una actividad muy bonita y vamos a decorar algo con lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo mi trozado que yo lo voy a colocar en diferentes colores. Aquí está. ¿Ven? Estoy trozando y son papeles de colores que tengo aquí. ¿Ven? Tengo de color rosado. Tengo de color verde. Y tengo de color maravilloso. Son de los colores que yo tengo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Miren, aquí voy a colocar, ¿qué? Voy a colocar, Miguel. ¿De qué? ¿Qué arte? Me voy a colocar en mi pelo de arte. Y digo, ay, tía, ¿pero qué vas a hacer? Vamos a decorar una cosa que es muy bonita. Y vamos a poner toda la parte de lo que es el trozado. Miren, y voy a decorar a una linda mariposa, ¿sí? A una linda mariposa. ¿Con qué? Con los colores que yo he trozado. Entonces, como a mí me gusta el color naranja, entonces yo le voy a colocar a mi orejita de diferentes colores, ¿sí? Entonces, yo voy a echar mi silicona para que pueda pegar mucho más rápido. Y si usted tiene su goma, lo van a pegar, ¿sí? Vamos a pegarlo de diferentes maneras y diferentes formas para que ustedes puedan ver y apreciar, ¿sí? Los diferentes colores que le vamos a colocar, ¿sí? Entonces, yo voy a poner a mi mariposita, le voy a poner de color rosa, ¿no? Entonces, como yo he trozado el trozado pequeño, entonces yo trago pelo. Voy a pegar toda mi mariposita con el color rosa, ¿sí? Entonces, ustedes igual también. Vamos a rasgar y vamos a pegar todo nuestro color rosa. El rosado, ¿sí? El rosado fin. El rosado. Ahí está. Y si yo veo que es un poquito más chiquito, yo lo rasgo y le doy la forma de lo que yo estoy pegando, ¿sí? Le doy la forma. ¿Para qué? Para que mis maripositas no pierdan la forma de la que estamos así, ¿sí? Si yo veo que tiene que ser más chiquito, yo corto mi pedazo más pequeño. Lo voy cortando para que mi mariposita no pierda su diseño. Muy bien. Miren, ya estoy terminando una ala de la mariposita, ¿sí? Ya estoy terminando la ala de una de mi mariposita. Entonces, ¿yo qué hago? Le estoy trozando el gol de abajo. Ahí está. De acuerdo a la necesidad de mi diseño que yo estoy haciendo. Ahí está, ¿no? Y si me falta, yo sigo arrastrando, ¿no? Sigo arrastrando. Ahí está. Muy bien. Y ahí está. Le falta un pedacito y lo rasgo y lo coloco. Ahí está. Listo arrastrando y lo voy a arrastrar. Bien. Ahí ya quedó mi alita. Aquí le falta un pedacito. Ustedes saben que no puede quedar nada en blanco, ¿verdad? No puede quedar nada en blanco. Entonces, como es pequeñito, yo lo voy a hacer pequeño. Muy bien. Miren, una alita ya está hecha. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar, voy a poner ahora en los círculos. En los círculos también le vas a pegar. Sí, vamos a pegarle para que pueda hacer un contraste. Un contraste diferente. Ok. ¿Y qué color le voy a pegar? Le voy a pegar un color anaranjado. Ahí está. Le estoy pegando el color anaranjado a mi mariposa. Ahí está. Mi color anaranjado a mi mariposa. Ustedes lo van a decorar del color que a ustedes les gusten, chicos. Los chicos. ¿Sí? Del color que a ustedes les gusten. Lo único que saben que tienen que hacer, van rompiendo y van pegando. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un pedacito que todavía aquí me faltaba de poner esta. ¿Sí? Ahí lo voy a colocar. Y lo voy a colocar. Y lo voy a colocar. Acá. Y lo vamos a ir así. ¿Ven? Coloco yo todo. Mi face. Mi diseño de mi mariposa. ¿Ven? Ya. Que feo es esta fea. Ahora dice que tiene otro diseño acá. Y yo lo pongo. ¿Sí? Aquí está. Y esto. ¿Y qué color le voy a poner? Yo tengo verde. Entonces, yo le voy a colocar un rojo. Ver. ¿Sí? Estamos. Y después. Miren. De lo que yo estoy rompiendo, le sigo rompiendo. ¿Por qué? Para que no se pierda mi diseño. ¿Sí? Estamos. Wow. Me está quedando muy bonita la mariposita. Está feliz y contenta. Porque dice que le estamos dejando muy hermosa. Le estamos dejando muy hermosa a la mariposita. Ahí estamos. Miren. Un lado ya estamos casi prácticamente terminando. ¿Sí? Entonces, vamos hacia el otro lado. Oh. Aquí está. Aquí está. Aquí está la mariposita. Muy bien. Como ya no he sido avanzando. Así está la mariposita. Estamos terminando de poder decorar. ¿Sí? Un poquito. Un poquito. Entonces, vamos a poder. Dejar cerrar. ¿Sí? Ahí. Vamos a comer. porque tenemos una parte que vamos a pintar contra la viola y una parte que vamos a pintar entonces ahí le vamos a poner lo que no está mucho contra que le vamos a pegar el papelito de color que le vamos a pegar el papelito de color que le va a encontrar el mismo y ahora me toca hacer los circulitos y ahora me falta comer viejo y ahora me toca hacer los circulitos y ahora me toca tocar esta es la figura que es un poquito más completa porque aquí tenemos que esperar pedazos no y el resto de la otra figura que tenemos es que tenemos que utilizar los trabajos que tenemos que hacer hay en nuestro libro tenemos tres hojas de papelito pero por lo menos vamos a ir haciendo los trabajos una es una cosa que estamos haciendo los trabajos que estamos haciendo los trabajos que nos tenemos que hacer y con los papelitos son muy pequeños ya me quedo hasta esa parte ya me quedo ¿qué voy a hacer ahora? si en caso si ustedes tuvieran papel no tienen yo ya no tengo más papel yo tengo papel oscuro entonces le voy a poner mi trayola ¿qué trayola le voy a poner? le voy a poner una trayola para el cuerpo con la carita de ti de ella de ti y voy a utilizar mi color amarillo le voy a pintar todas sus caritas los ojos no la carita ni sus ojos no ni su boca tampoco ya ni sus ojos lo pinto descansito viste que muevo la cámara ¿verdad? dejo ahí estamos y yo lo pinto y de color rojo le voy a poner su bocita su bocita ¿ves? ahí está y le voy a poner negrito ¿en dónde? en su sojito ahí está a los sojitos del color negrito entonces aquí también le voy a poner a mi orejita le voy a poner color oscuro porque sería un contraste pero ustedes le pueden colocar el color que ustedes ¿sí? ahí estamos y su antenita le quiero poner del color naranja ahora le voy a poner su color de naranja ahora ¿listo? y ya quedó mi orejita ¿ves? ahí quedó mi orejita y todo lo decimos con la técnica del trozado en nuestro libro de arte hay dos páginas más que este es el trozado que es mucho más fácil que ustedes lo puedan hacer que este es nuestro nuestro delfín rosado ¿sí? ese sí va a tener que ser color rosado y no lo vamos a hacer lo vamos a hacer aparte tenemos tres páginas que son las más estas son más fáciles mucho más fáciles la página tendría que ser la página 7 8 y 9 ¿sí? la página que es más compleja que tiene mucho más detalle es la página de la mariposita porque las otras páginas son muy sencillas ¿sí chicos? entonces podamos trabajarlo y podamos ejercitar nuestra coordinación motora nos vemos chame mi cojita que estíguete a tus amiguitos adiós ¿sí? 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 Gracias.